La estrella y faraona del flamenco en España llega a Yo Me Llamo Con ustedes, Lola Flores Yo Me Llamo Lola Flores Si eres firmamento, Odellio tuviera Esa noche negra de tanto esperarte Unos costillitos de luna a lunera Coltará los hierros de tu calabozo Si yo fuera reina de la luz del día Del viento y del mar Yo me besaría con tu pelo negro De mi palpitar Ay, venga, venita, venida Venida, venida de mi corazón Que me corre por las venas Venida, con la fuerza de un ciclón Que es lo mismo que un doblado de tiniebla y pedernal Es la voz que yo me canto para ti Empieces de cantar Es el desierto de arena En mi amor hay esperada Hay esperada, hay esperada Pero es el doble Eres toda una faraona, Lola Bueno, mira, me encantó Porque cantando tienes lo andaluz que tiene la faraona Tienes ese acento que yo pido que se burlan de mí Porque digo que es la ortografía vocal Cuando pronuncian la fe, cuando estás cantando Tienes el dramatismo Tienes esa jota y ese salero con el que cantaba Lola Flores Que es además una maravilla Un ícono realmente de la música española Hay cosas por corregir Síguele ensayando a tu acento Y también cuando hablas Porque nos gusta que empiecen a incorporarse con los personajes Vale Y pues me encantó A mí me encantó Muchísimas gracias, te amo, hermosa Me encantó mucho el dolor Se le sintió el dolor así Con Dios te bendiga, amor Desde que entraste al escenario Mostraste que eres virtuosa Que eres artista Y eso es lo que compra Y eso es lo que convence a un jurado Y vas directamente A la escuela A la escuela de Sommel Samos Y te está esperando Muchas gracias Muchas gracias Bien Lola Lola, muy bien Ven para acá Lola Gracias Lola, Flores para ti Un abrazo gigante Muchas gracias Dios los bendiga a todos Muchas gracias Esas tres estrellas Producto de tu talento Te llevan directamente a la escuela de Yo me llamo Ay, muchas gracias Te quiero hacer una advertencia Habrá momentos difíciles en la escuela Sí, claro, sí señor Pero muchas veces Esos momentos difíciles Tienen destinos felices Como el que estás soñando Dios te oiga Así que bienvenida a la escuela de Yo me llamo Muchas gracias Adelante Ok, sigue con ese goce Con esa alegría Vamos, Flores Bueno, me encanta Que tiene que lavar el pelo, ¿no? Para la próxima presentación La peluca Hay que lave la peluca Peluca Hay que te lave la peluca Pero, ¿qué les pasa? Pues que a ti te gusta el cante hondo, mujer Me encanta el cante hondo Y te vamos a cantar hondo Hondo, mira Ay, Amparo Me encanta por la mañana Es un desierto de arena Pena Pena de mi corazón Que mi mamá era andaluza Entonces toda esta música Para mí es Te encanta Salerosa Sí, sí, sí Así era mi mamá Cuando me iba a dar en la jeta Era Venga 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 Que no está eso Y me daba